Hoy le voy a traer billetes, estos dos son solo para su mamá, oiga, la otra vez que venga le voy a dar a usted, porque ahorita me quedé corto porque le había dado ahí un hermoso, pero ya le mandé la canasta con el señor, oiga, donde van los frijoles, la leche y todo lo que su mamá necesita, ahora ya quiere empezar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y mira, ahorita le vamos a contar de cómo la tenía en ella, y todo lo que le decía, babón, todo lo que le hacía, y nada, que sea casado, le va a meter uno en el corazón. No, ustedes vieron lo que vieron con mamá, ese es el problema. Es una sinvergüenzada, mamá, pero este piso le manda el hombre, con el que yo ando, el hombre casado, con el que yo ando, esto le manda para que lo tenga guardado, y le cobre sus cositas. Ay, hija, él me lo manda. ¿Sí? Ay, hija, no tiene nada de malo que ande con mi hija. ¿De veras, mamá? Sí. ¿Va a dejar que me siga viendo con él? Sí, hijita, no me vas a tomar cafecito. Ah, vamos, pues mamá.